Yeah! Entra para la luma now, esto no te ve. Tu sabes que lo que es Manin, Dan Gibin. Follow me lo fuerte. Ese checho. Ese checho. Tiene que dar la cara. Ese checho. El otro lado es Ricardo. Por el lado le dicen de una forma, pero ese es... La natural, la natural. No, no. Y Anthony me dijo por qué se llama la natural. Yo no sabía por qué era. Ese es fecha. De la cara, de la cara. Si no me quieres... Si no me quieres... Se rió. En vez de ver los videos. Ya, ya. De esos oros. Y este es Kiki. De esos oros. Y el de ahí ambiores. Kiki, vamos a venderlo. Hay peñalos. ¿Ese es oro? De oro. Hay papá. Ahí tiene como una cuarta. A bien el fray. Echa la rosa ahí la otra. Para que... Pefa tiene una competencia de risa. Ya ganamos. Deja que Kiki se sirva. Que Kiki no come ensalada. No come. Coge un plato y sirve este Kiki. ¿Por qué usted dice que yo no como ensalada? uga. Ya... Mi amiga Sisar...